Y la salida está aquí. Hombre, hay enemigos nuevos en este piso. Pero estoy tardando muchísimo tiempo. Yo también un cubo de hielo. Así que... No quiero enrollarme tanto, tanto, pero... Estos sí que me acuerdo que son deberes al hielo todos muertos. Un enemigo más. Ahora sí que va a ir rápido. Hemos perdido mucho tiempo, hemos subido personas, hemos hecho fusiones. Hemos encontrado a Yosuke y a Teddy por ahí haciendo el mamarracho. ¡Uh! Un enemigo rojo. Mato al enemigo rojo y ya paso. Y ahora sí subimos al siguiente piso. Pero va a ir rápido ahora. ¡Uh! Nuevos. Hay alguien inmune al fuego. Hielo, perdón. Voy a hacer fuego. Que es lo peor que puede pasar. Son... Son fuertes contra el fuego. 127, porque ella lo vale. Black Frost. He decidido que es una mujer a partir de ahora. Un físico no sé. Fuego ya sabemos que no le afecta a dos de ellos. Pero honestamente, ¿esta qué más va a hacer? Y cuanto más enemigos matemos, más dinero os me dan. Eso también es verdad. Creo recordar que estos enemigos solamente son débiles a físico. Pero ya veremos a ver. No, mentía. Lo recordaba mal. No me hagáis caso. Así que bien. Electricidad. Ahora lo sé. Y eso será su perdición. ¡Uh! No dinero. Mitad de dinero. Una persona que ya tengo. Pero voy a volver a tener. Y que los enemigos no se metan contra mí. O sea, literalmente no he hecho nada. En esta... Sufle. Pero bueno. Salvo perder todo mi dinero. Y potenciar fuego pronto. Y potenciar fuego Yukiko es buena Yukiko. ¡Uh! ¡Hola! Tenía que haberte pegado por detrás para tener la ventaja. Pero da igual. Invocar. ¿Mazinger Z? ¡No! Torreta Escarlata se llama. Tú pensarías que le afectaría el hielo. Pero me parece que le afecta el fuego. Solo por si acaso. Y para cubrir todas las bases vamos a hacer un Mabufu. Pero puede que sea el último. Ok. No le afecta. Espero por Dios que le afecte el fuego. Razonable. Pero no mucho. Ahora tenemos un problema. Que hay que romperle la resistencia al fuego a estos dos desgraciados. O si no tenemos un problema. Porque mi persona física no es lo mejor del mundo. Por lo menos tengo... Eh... No. Quería hacer la otra técnica. Mierda. Se me ha ido el dedo. Buen crítico. Así que no. Vuelve a hacerlo. Casi. Agiline. Esquivar fuego. Gracias. Eso hubiera sido... Eso hubiera sido un efecto dominó de desgracias. Darle turnos al enemigo no es bueno. Y ahora le he quitado la resistencia al fuego a alguien. ¿No? Pues a disfrutarla. 143. Razonable. ¿A cuál se lo he hecho? A el otro. O sea que a ti también. A ti también. Y sigamos haciendo torrente. Me gusta el torrente de pasión este. Cuatro veces me gusta. Y rampaje. Tengo que aprender mejores físicas con Chies. Está quedando atrás. En plan físico. Y Marahidine para todos. A disfrutar. El SP. Se lo chupa así. Black Frost. Pero es que tiene algo especial reventar a las manos así tan fácilmente. Y mirar qué dinero de nivel 7 más bueno y debería coger estas cosas. Y mitad de dinero después que eso me toca los huevos. Pero... ¿Por qué coño he cogido eso en el orden invertido? Ah, podía haber conseguido fuerza. Pero Black Frost sube de nivel. Pierdo la mitad del dinero pero luego gano un poco de más. Así que en total sube un poquito. Así que bien. 21.000 yenes. Ahora me siento ligeramente mejor conmigo mismo. Porque soy ligeramente más rico. Y Black Frost sube de nivel que ya no le vale para nada. Porque tiene todas las habilidades aprendidas. Las subimos todas fuera de cámara. Pero es que Black Frost hay que usarlo. Porque está cheto. ¡Uh! Radar de tesoros. No me sirve para nada pero ok. Me sirve para ver en el mapa los tesoros que hay antes de desvelar la sala. Te aparecen en forma de estrella como se ve ahí. Y vamos al siguiente piso había dicho ¿no? Y si no lo he dicho lo digo ahora. Hay que terminar esta mazmorra eventualmente que a veces se hacen más largas. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¿Ahora qué? ¿Se le ha ido la olla? Yo creo que sí. Yo me atrevería a decir que sí. Y mira. Ahora sé que detrás de esta puerta hay un tesoro. En lugar de un enemigo iba a decir. Pero el enemigo venía de regalo. Hielo, hielo y físico. Ok. Más buffo para todos. Y luego un rampaje para no... Perder la costumbre. El hielo les recupera. Y a los... Y es el rayo lo que les afecta a esos. Se me acaba de acordar. Aunque pegarles una paliza también mola. Macionga, por favor. 83 DSP me quedan ya. Es que no es ni medio normal. Pero... A partir de ahora... Refrescos. Voy a tomarme los 10 millones de refrescos que compren Tanaka. Que si no se les va a ir el gas. Y entonces ya no mola. Oh mierda. Más enemigos. Físico y... ¿Qué te afecta a ti? Ok. ¿Te afectará el viento? Por preguntar. No, no le afecta. Rampaje. A tomar por culo. Vayamos en plan físico. Por favor. Lo que tiene de especial al ayudar es que stunea. Pero vamos, que están muertos. Ok, no están tan muertos. Solamente porque no se ponga el escudito de las pelotas. ¿Es débil al rayo? Pensaba que no eras débil a nada y te estaba haciendo malmarrachas. Por ahí anda. Que memoria tengo agilado. Pero que se encargue este. Que para eso le pagamos. ¿Qué tenemos por aquí? Uh, pazuzu. No, ¿por qué no? Carta. Mitad de dinero y recuperada. Mocera. Y... Que no me ataquen los enemigos. Has conseguido cosas. Has hecho cosas. Cosas, cosas. Eso era un ma... Spameo demasiado. Y me he perdido la carta que he conseguido. Pero creo que era buena. No veo por qué no. Uh. Fire Boost. Me viene bien porque viene un jefe. Y al jefe le gusta que le peguemos... Ligeramente más fuerte al máximo. Y no te voy a mentir. Me patra. Puede resultar algo útil. Divine Grace, sin embargo, te lo puedes meter por el culo. Así que... Pues eso. Divine Grace es que me parece inútil, inútil, inútil. Te curas más ya, pero gasto dos turnos en curarme. Si no, si no se me va... Mira. Gasto un poco más de ese pen en curarme. Y ya está. Mira. Uy, qué lástima. No pasa nada. Es... Un poco una técnica de comodidad. Pero... Cosas de matar es mejor. Así que matar es bueno. Joder. Les ha gustado esta combinación, yo creo. Pero ahora me acuerdo que te afecta el rayo, así que a morirse. Y debería empezar a plantearme el turno me refresco ya. Que no te... Que como tengo que hacerle fuego a alguien, no puedo. Gasto mucho. Bueno, si le quitas bastante sí, pero si le quitas poco casi no me vale para nada. La animación tarda mucho. No te voy a mentir, prefiero que lo ataquéis normal. Le quito más. Es ridículo este enemigo. Resiste al ataque a por todas. Un huevo. No me vale para nada, pero aún así, gracias. Y Parvati ya tengo. Así que mira, lo voy a coger aunque no haga nada. Para no tener personas ahí rellenando huecos porque sí. Y más nivel. Y Gedón ha subido de nivel porque tiene Growth 2. O sea que bien por él. Uy, potenciar fuego. Bien, buena técnica para heredar. Y ese cofre dorado, honestamente, creo que... Es que los cofres dorados por ahora no han tenido casi nunca nada bueno. Y tengo poquitas llaves. Ese en particular no me gustaba, pero el siguiente sí. Me gustará. Solo por si acaso. Dejarme beber unos cuantos refrescos así, solo porque sí. ¿Qué tenemos? Tengo 38 Dr. Salneo, creo que merece la pena. Así. Por comodidad. No vaya a ser que me acabe quedando sin SP cuando tenga que hacer un ataque de un maragión y reventar a todo. O maragidine o como se llaman. Venga, este cofre he dicho que sí que me iba a gustar. Vamos a abrirlo. Pero es que me quedan ya tres llaves. Una cosa de viento que no pienso usar bien. Fantástico. Fantástico. Me va a ser útil. Lo usaré. ¡Uh! ¡Azul! Buenos días. No puedo ni siquiera andar a salvo. Ni siquiera puedo andar por ahí a salvo. Ahora puedo sacar dinero a salvo ahora. ¿Lo has oído? Buenos días. No. Estés despierto. No estés fuera. Está muy tarde. Ok. Relájate y no dejes. No bajes la guardia. Suena como si se estuviera yendo la olla. Yo creo que ya hace tiempo. Pero tú la has visto a los ojos. No es normal. Debe estar loco. Me está entrando algo de miedo. Oh, creo que esta es otra de las salas con configuración. Sin duda. Ya sé cuál es esta. Esta es frustrante. Hielo, hielo, electricidad. Ok. Esta configuración de enemigos ya la he visto. Y mira que han cambiado el color de las paredes. Haz un rampaje que nunca sobra. Y ahora electricidad para todos. Y nos vamos a casita a dormir. Maravilloso. ¿Algo en el soufflé? Uh, subir de nivel a la persona. Sí, por qué no. Y se recupera algo de SP gratis también. 500 de pasto. Tampoco me van a dar mucho. Black Frost más nivel. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ligeramente más cheto al máximo. No me acuerdo del camino. Así que voy a tirar prácticamente a ciegas. Y la mecánica aquí, pues no os habéis dado cuenta, es esto. Pisas aquí. Ups, me giran. Así que por ahora le seguiré el rollo. Pero solamente funcionan una vez. O sea, que no vas a estar dando vueltas como es un normal todo el rato. Solamente pasa la primera vez. Lo cual es un poco toca huevos, pero al fin y al cabo tampoco es pa' tanto. Lo malo es cuando estás persiguiendo a un mamarracho como estos, pero lo he pillado antes del recuadro. De hecho, he llegado a la salida sin querer. ¿Quién quiere una rotura de fuego? Porque se va a liar parda. Y tú puedes hacerle rampaje si quieres. Eh, 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 eh. ¿Romper fuego? Tú estás muy muerto. Quieras o no. Y Torrent Shot me ha gustado. Házmelo, venga. Solamente dos veces. ¡Oh no! Está enfadado. Tengo muchísimo miedo. A por él. Si miras el mapa te das cuenta en qué dirección te dejan mirando. No puedo fallar este ataque. Si fallo este ataque es caca. Así que pégale, pero bien pegado. Festival del humor. 700, no sé cuánto. 9000 de pasta y 5000 de experiencia de free. Los enemigos doraos ya no son lo que era. Porque Black Frost no es tacheto en absoluto. Y la salida hasta aquí la voy a abrir por poderte transportarme cuando quiera. No pensaba que fuera a llegar tan rápido. Pero he ido más o menos por la derecha. Supongo que sí voy a hacer a la izquierda. Porque este piso es siempre igual. Y creo que hay algo que hacéis. ¿Qué hacéis? ¿Ande vais? Están mis compañeros. No te puedes fiar de nadie. ¿Sabes qué? Yo me he coronado matando al enemigo dorado. Al resto de enemigos les pueden dar por culo. Hay otro objeto por ahí que cogeré. A ver. Me ha visto. No le he podido pegar yo. ¿Quién sois? ¿Qué me queréis vender? Hay alguien inmune al hielo. Pero hay alguien débil al hielo. Así que sabes que merece la pena. Estando enfadado te quitan más. Si es que no sobrevive. Si es que da igual. Ese tío absorbe hielo. Me importa todo. Rampaje. Y ahora hacemos macionga. Y ya está. Jeje. Y por eso Black Frost es cheto. Porque carga de... O sea. Amplificación de fuego. Amplificación de hielo. Y carga mental. No me dirás que no quita lo que le sale de los huevos. Samael es una mierda. Y es de oscuridad. Pero me gusta su diseño. Así que solamente por eso. O sea. El enemigo mola. Pero es de oscuridad. O sea. Que no lo usaré nunca jamás. Pero vea. A lo que íbamos. Hay otro tesoro por ahí. Que me lo está chivando Rize. Tu paso de ti. Hay otro objeto por ahí. De hecho por aquí. Enemigos. ¿Qué enemigos? Espejos físicos. Me están dando muchos. Y no es por nada. Pero es que este jefe va a haber que usar los espejos físicos. Yo ya paso de los enemigos. Falta de respeto. Hay algo detrás de esta puerta. ¿Estás listo? Ajá. ¿Por qué no recuerdo esto? ¿Abrir la puerta y entrar? No. Pero voy a tener que enfrentarme a un... Bicho. Quita, bicho. No le he dado, eh. No le he dado. Turno gratis para vosotros. Qué cabrón. Cómo se ha aprovechado. Es que quería curarme antes de entrar. Bien. Buen trabajo. No sirve para nada, pero buen trabajo. Electricidad y pegar normal. Así que rampaje. Mini jefe. Pero honestamente no recuerdo este mini jefe. Puede o puede que no me lo saltara sin querer. Aquí. Hay un listo que ha dicho. Vamos a esquivar el ataque. Y me toca los huevos. ¿Sabes? Esquivando aquí las cosas de esquivar. Y no recuerdo qué era esto, pero ya lo veremos. A lo mejor me suena un Mazinger Z por aquí. Grande. Tal vez sea eso. A lo mejor sí que lo hice. Y Double Dragon, que no va a valer de nada porque al enemigo ese precisamente le quitamos cero. Ataque 4 de vida. 5 de vida. Me he equivocado. Invocar. Uh, dados de platino. Esto es nuevo. No sé qué le afecta. Marajion. Probemos todos los elementos. Decente. Mazinga sé que le va a afectar al otro. ¿Ataque normal? Ok. Nunca sabremos qué le afecta. Pero me llevo cosas que se venden. Cosas que se venden caritas. Y ahora sí. Vamos a curarnos. Y por vamos quiero decir Yukiko. Y por Yukiko quiero decir tengo 120 de SP. Tengo a Black Frost. Que es lo peor que puede pasar. Es una mano en plan negro. Tú has visto lo que le he hecho a la de oro, ¿verdad? Oh, una mano. Cuidado. Me esperaba un poco más. Invocar. Una mano normal. Que le afecta el hielo. Pues vaya mamarrachada más grande. Me había emocionado. Oh, fantástico. Mierda, no lo he hecho crítico. Pues... Yo solo por si acaso. Voy a programar a Hidine. Que quite una cosa exagerada. Ok. No parece que le vaya a afectar nada. Ataque físico cheto. Tiremos... Tengo un vida. Tiremos agilado. Pero no es... Voy a tirarle físico. A ver. No parece lo más amenazante la mano esta del mundo. No te quiero mentir. Vale, por Dios. Nos ha salido listo. Toma marahidine. A ver si esquivas esto. Gracias. No se pa' qué tanta historia. Ah, bien hecho. Está bien, senpai. No te esfuerces demasiado. Pero si era una mano... Tampoco tenía nada especial. He conseguido... Un... Orbe de osu. Oscuridad. Creo recordar... Para qué sirve esto. Me cago en la hostia si no vengo. No me citéis en esto, pero me parece que el orbe me lo van a pedir en otro piso más arriba. Y si no lo tengo, me hacen bajar otra vez, que no te lo dicen. Tienes que imaginarte que tienes que bajar para abajo y conseguirlo, porque me parece que esto me pasó. Cuando jugué por primera vez no tenía el orbe de los cojones y no pude abrir una puerta, o a lo mejor lo he soñado. Porque no estoy seguro. Porque no estoy seguro. Pero me suena que pasó eso. Guajajaja. Guajajaja. ¿Cómo te atreves a...? Enfrentarte a mí por ser una naranja podría... Esto lo he vivido ya. Moroka se acerca. Comando. Matar. Correr. Correr. Matar. Misuo ataca. Tú has hecho bien al matar a Moroka. Y honestamente hay gente que estaría de acuerdo, pero a mí me gustaba. Moroka molaba. Moroka for president. Hagamos Yunés. Yunés. Genial otra vez. Mesuo, o sea, ha subido al siguiente nivel. Tu atención ha subido a 16. Tu fama ha aumentado en 17. Tu... Tío guay. En forma de estadística. Ha aumentado en 3. Tu... Molonidad. Sí, llamémosle así. Ha subido en 3. ¿Qué es esto? Todo esto sobre atención y fama. No me lo puedo creer. ¿Qué le hace pensar que esto le hace guay? Ah, pero tú súate, Senpai. Tenemos que agarrar a este tío. Yo lo haría, pero es que... Si no consigo el orbe de los cojones, me la lían. Eh... No sois nuevos. ¿Por qué no sois nuevos? ¿Y qué os afecta? Mamarrachos. ¿Maciónga? Necesito refrescos otra vez. Estoy que no paro. Vamos a probar viento, ya que soy el único que tengo de mi equipo. No, no era la respuesta. Pues ante lo de rampaje. Pongamos un muro alrededor de Inaba, efectivamente. Y ya está. Tengo piedras ya para hacer cambios con la tía del restaurante o bar o lo que sea. Debería hacerlo de vez en cuando. Pero antes... Tomemos nosotros 20 refrescos de una, que esto es buenísimo para la salud. Ahí. ¡A casco, porro! Ya, ya. Tampoco hay que abusar. Y ahora tirémonos el huto durante los siguientes tres años. Empiezan a ser grandecitos los bichos aquí. Eso quiere decir que son supuestamente de bastante nivel comparado con el mío. Débil al fuego, no me digan más. Adiós, estáis muertos. Piu, 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 piu. Efectivamente. Black Frost no se la gasta. ¡Uh! Nuevo. No sabemos qué os afecta. Solamente para cubrir todas las bases Magaru. No, nadie le afecta a viento por aquí. ¡Mabufu! ¡Ajá! Bien, pues fuego y hielo. Están todos jodidos. ¿Cómo siga este ritmo en este piso? Porque otra cosa no, pero fuego y hielo quito lo que quiera. ¡Oh, Orzus! Orzus es bueno físico. Tengo que arriesgarme. Bien. No, no voy a poder hacer... ¡Puedo hacer soufflé! Pero no consigo a Orzus. Pero seguro que lo puedo fusionar por ahí. El soufflé es más importante. Dinero de mierda, bueno. Merece la pena. Coger el soufflé guay. Para la siguiente. Son una especie de masillas así, coloreados. Lo cual es bueno, sin duda. Y también nos da idea de su fuerza. Mira, la caja... La caja dorada me da igual, pero el bicho ese no. ¡Hola! Ven con papi. ¡Ajá! A ver si pican. Carga mental, sin duda. Vamos a hacer un pifo, hostio. Lo que debería, para no malgastar, hacerle rotura de fuego a los dos. Y esto puede ser un poco arriesgado, pero tengo un plan. Primero al grande. ¿Qué es más grande? Esto va a ser los cuartos... Va a ser el día de paga. Va a ser el extra de Navidad. Vamos a hacerle torrente a este. Estupendo. No, no invoques. No le afecta el fuego, no particularmente. Eso puede ser malo. Ok, esto parece una tontería, pero es todo parte de un plan mayor. Guardia. Romperle el fuego al más pequeñín. Y ahora ya están todos muertos. Dos rotos de fuego. Mi carga mental se mantiene porque no he hecho magia. Haré torrente a este, aunque resiste el fuego, pero... Pero bueno, debe morir. Aunque resiste la fuerza, quiero decir. El físico. Estás esperando. Estás haciendo agilínea a la que le afecta. ¡Auch! Se ha curado a sí mismo. No pasa nada, está muerto. Esa cura le va a valer de poco. Ok, sé que estás sufriendo. Aún así, a rampaje. Para perder más vida. Y ahora es cuando la liamos, porque Marahidine, por 22 DSP, quita lo que quiera y un poquito más. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Vaya, ha sobrevivido uno! Estoy orgulloso de ti. Tu padre estaría orgulloso, pero vas a morir igual. El gran bullón sobrevivió. Y ahora curar a Chie, porque jodió que hostia. ¡Uh! Tres más, pero no experiencia, por aquí. No puedo no experiencia. Lo siento, me van a dar mucha. Me pierdo el soufflé, merece la pena. Necesito mi experiencia. ¿Qué quieres que te diga, estúpida calavera? Overa puede hacer soufflé de sobra, pero cojones, no puedo perder la experiencia en dos manos. Doradas. Que es que son... Que es que son 13.700 de experiencia, copón. Y 25.000 de pasta. He subido 8 niveles. Y G'don también, porque quiere ser popular. Y evade el hielo, lo cual supongo que está bien. Maragi no sirve de nada, teniendo Maragion. Es la puta carta, diablo. Pero es que ha subido a nivel 47. Suzuka Gongen, o como se llame, Darth Maul. Y le pide 46 para el anterior, o sea, que estaba al 45, que ha subido dos niveles. Que esto no es ni medio normal. Ola de calor. Que está mucheta. Mucheta, mucheta, mucheta. En lugar de... Y aunque me duela, porque pega varias veces, rampaje. Pero es daño medio, y me gusta. Y carga de fuerza al nivel 52, y es cuando se va a liar parda. Y a Hidin en el futuro cercano, romper electricidad, que me da igual. Y radar de enemigos, es un poco inútil. Esa técnica de... Y la caja de oro, me da igual. Ah, sí. Tienes poca vida, lo siento. Yokiko, haz la cosa esa que haces de curar a la gente. Buen trabajo. Y la salida de este piso no la he encontrado aún, ¿no? Es que me emociono con... Joder, es que son grandecitos. Los bichejos. Y aunque son esto, que ya ves tú. Y qué cabrón... Se ha puesto una barrera mágica. Y a ellos les afecta... O hielo, o nada. Que me refleje hielo me da igual, porque tengo escudo anti-hielo. Con esta. El hielo no me afecta. Resiste en hielo. Ok. Eso sí, una pérdida. Tenía que haber hecho fuerza, pero bueno. Tenía que haber hecho rampaje. Ataque normalito. Barrera mágica otra vez. ¿Cómo estamos? Ataque normalito. Y... ¿Tengo algo que os dé a los dos? No. Pues ataque cruel, pa' joder. A por él. Que haga lo que quiera, me da igual. Ouch. Pero que salgan todas las manos doradas que quieran. Eso es farmear gratis. Y solo porque tengo a Black Frost. Si no, no lo sería. Pero antes me tocaban los woks porque son jodidas de matar y pueden huir. Pero ahora que vengan. Que vengan a las puertas. Ese enemigo ya no me caía bien. Esta puerta, sin embargo, sí me cae bien. Y ya queda poquito. Por fin. ¡Ey! Con lo grande que no le has dado. ¡Oh! Mazinger Z otra vez. Ha venido para vengarse. Podría sabérselo reflejao, sí. Un poco de iniciativa. Es fuerte contra cosas. ¿Qué opinas de Bufula? ¿Qué opinas de Bufula? Ok. Tú eres fuerte contra muchas cosas. No sé si me gusta que seas tan fuerte contra tantas cosas. Alguna debilidad tienes que tener. ¡Oh! Chia ha aguantado el ataque. Eh, pues como sé que el fuego no le afecta, curame a Chia. Anda, por Dios. Que es que se han cebao. Tienes Counter Strike, chie. ¿No puedes reflejar algún ataque? ¿Qué opinas del rayo? Es un robot. Te tiene que aceptar. Cortocircuito o algo lo ha esquivado. Qué mala baba. O es rayo o no es nada. Así que probemos cuerpo a cuerpo. A ver si le quita algo más. Creo que recuerdo la mecánica de Mazinger Z. Aunque, a lo mejor el que invocó era otro de otro nivel distinto. Creo que es fuerte contra todo. Pero es muy probable hacerle críticos. Y los críticos lo resiste como... No, tiene que afectarte el rayo. No me salen las cuentas. Alguna forma de matarte tiene que haber. Y Lucio Skurga no cuenta nunca. Creo que hay que ir a hacerle críticos. Creo que resiste todo, pero tiene poquita vida en realidad. O sea que es... Un poco inútil todo esto, pero... Me está pegando así en plan... Una busica. Que me está pareciendo feo ya. Así que... Torrente, que esto hace críticos solito. No, pero ya le queda poca vida. Tiene poca vida en realidad. O sea que resiste a todo en realidad le vale para nada. Porque es como si tuviera más vida, pero le afectan las cosas normal. Es una cosa un poco rara de enemigo. O sea, ¿afecta el fuego? Contadme más. Que estáis todos muertos. Qué lástima. Y personas, que es más feo. Uh, magia. Pero es que personas, pero es que magia. Es Black Frost, necesita más magia. Nunca se tiene suficiente magia. Tiene 48 ya. Y es una persona que puedes conseguir con bastante... Con nivel 30 y pico. A lo que íbamos. Nos han dado hasta en el carnet de conducir. Sobre todo a Chie. Pero bueno. Y aquí hay un par de objetos que cogeré y me piro. Al siguiente piso, que es cuando me pierdan el orbe. Cajas doradas que no estoy consiguiendo llaves. Y me están dando objetos un poco chustas. Uh, ven aquí. Tanque y tanque. No les afecta nada en particular. Pero bueno. Con magias. Se mueren igual. Estáis pasando de listos esquivando. Y Black Frost no lo aprecia. La diferencia es... Como el día y la noche. ¡Estáos quietecicos! Hacen día. Pero para lo que cura día. Ok. Eso sí. Una estupidez por tu parte. Y están muertos. Vamos a hacerles más y honga. Y otro a Gilao. Pero ya me quedo sin vida. Otro mara... No. ¿Sabes qué? No voy a gastar más SP con el prota. Es que no puedo. Es que no me sale la cuenta ya. Y... Antes del jefe volveré al zorro. Subir técnica de nivel. Ya no va para nada. Ya atagarás su... Tengo que hacer una fusión tuya. O sea, que no te voy a coger. Pero esto es una mamarracha. Esto... Te va a parecer raro. Pero voy a coger la llave. Es que fíjate qué cosas. Porque me estoy quedando sin... Fogos artificiales. Daño de fuego. Y... Yukiko. Otra vez. Sí. De verdad. La que nos lían. Siguiente piso. Piso 9. ¡Ah! El héroe Misuo. ¡Ah! Se ha hecho bastante bien. ¿Quién eres? ¡Tú eres! ¡Tú eres! Matar, 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 matar. Estupendo. Senpai. Nos estamos acercando. ¿Qué te ha dado la pista? Ten cuidado. Pero... Voy a tomarme un montón de refrescos para celebrarlo. Porque otra vez me he quedado sin SP. Doctor Salneo aún tengo unos cuantos. Me quedaré con uno de recuerdo. Ay, si tengo Tapsoda que me recupera de 10 en 10. ¿Por qué coño estoy tomando el del que me cura de 5 en 5? Por Dios, qué mal gasto. Refrescos para todos. Son gratis. No son gratis. Pero bueno. Yukiko, ¿tú también quieres? Toma refrescos para ti también. Y ya todos los que compran Tana que has ido a la mierda. Es que no duran nada. Es que no es normal. Estamos... Somos adictos a la cafeína o algo. Y hielo... No, fuego. Vale, que me reflejéis las técnicas me toca un poco los huevos. Pero no pasa nada. Sabes que de hecho lo puedo usar para curarme con el protagonista. Que absorbo. Y Maragirine y estáis todos muertos. Muchas gracias. Ay, no resisten. Aún así, fíjate la vida que la ha quitado. Muere. Voy a conseguir todos los dineros cuando venga los objetos de farmear. Romper electricidad. Honestamente, no te utilizo para electricidad. Así que te lo puedes meter por donde te quepa. Soul Drop. 10 DSP. Que recibo con cariño. Y esto lo he vivido yo ya. Pero bueno. Tenía que haber hecho Heat Wave. No sé qué hago gastando yelog para esto. Si resisten esos. Una barrera física. Pues... Qué cosa más inútil. Moriros. Tengo que entregar la misión de los santos. Eso ya lo sé. Es un problema. Y la gente se muere. Y ya está. Pero vamos a pasar lo antes posible de este piso. Creo que este es normal. Mira, no quiero molestar. Estaba en la ducha la sombra y le hemos ofendido. Pero no pasa nada. Estos enemigos ya no me llena matarlos. Ya se está volviendo rutinario. Ya no siento lo mismo que al principio. Ha perdido el encanto. Después de... Pero es que si es que esto es una repetición todo el rato. Y a Heat Wave. Que no lo hemos visto aún, me parece. Ola de calor. Madre mía. Qué solanera. Efectivamente. A morirse. Lo ha esquivado todo. No es normal. Una barrera física a mí. ¿Sabes qué? Y la disfruto. Que te follen. Pero tienes que morirte. La hostia ya. Qué enemigos más... Es que... Los enemigos esos. Los peluches esos. Son muy cansinos. Subir de nivel a la persona me gusta. Pero también me gusta esto. Para subir la persona. Y encima llevarme más experiencia. El dinero es atentador. Pero bueno. Puedo pasar sin él. Eso no lo diré cuando me vendan trajes. Por supuesto. Pero es que los peluches esos. Ponen escudos físicos y mágicos a la gente. Y son lo más cansino de matar. Son lo peor. Suprimir fuego. Y aquí es cuando te hacen la gracia. Me parece que este era el piso. Si no tienes el orbe. Y te dicen... No tienes el orbe. No puedes abrir la puerta. Búscate la vida. Le afecta nada. Le afecta rayo. Ok. Más yonga y a disfrutar. Y otra más. Porque sí. Porque puedo. Carga mental. Por lo menos no ha tirado Agi otra vez. Para tocar los huevos a Chie. ¿Alguien puede matar al bicho de matar? Porfa. Gracias. Gracias. Y... Uh. Mira que espadita. Y ese cofre se lo pueden meter por donde les quepa. ¿No me han dicho lo del orbe? Creo que literalmente el orbe te lo decían aquí. Es la mayor guarrada del mundo. Lo recuerdo ahora como si fuera hace un año y pico. Que te piden el orbe aquí. En la puerta del puto jefe. Y toca los huevos una barbaridad. A lo que íbamos. Vamos a curarnos. Vamos a recuperarnos el SP de gratis. Y por gratis quiero decir... 4000 pelas aproximadamente. O 6000 del zorro. Y guardar. Que no se lie parda. Y ahora sí. Historia. Ha ido bien la exploración. Luego te lo digo. Pero... Cúrame zorro. Y guarda... Y cúrame zorro primero. 6.160 yenes. Fantástico. Así a ojímetro. Guardar. Y... Pegarle palizas al loco de los cojones. Por estar tan loco. Y ya está. Por disfrutar matando gente.